Baleares se convierte en la tercera comunidad española en introducir tres psicólogos clínicos en el centro de coordinación del SAMU 061, un servicio que se vuelve vital porque este lunes hemos conocido según datos de la Consellería de Salud que el SAMU 061 de Baleares recibe al día 10 llamadas de usuarios con intención de autolesionarse. El SAMU 061 ha registrado en Baleares alrededor de 2.000 tentativas de suicidio en 2023, cifras que ha dado a conocer la Consellera de Salud en su visita a la central de coordinación del SAMU 061. Actualmente se registran 10 llamadas diarias con intención de autolesión, una tendencia al alza que confirma la necesidad de la figura del psicólogo clínico del que a partir de ahora ya dispone el SAMU 061 en Baleares. Manuela García ha explicado que el principal objetivo es atender al ciudadano que sufre una emergencia desde el punto de vista global e integral y no sólo asistencial sanitario. De esta manera Baleares se convierte en la tercera autonomía de España en implantar este servicio después de Madrid y Cataluña. Un elemento muy importante también sabéis que la mayor parte de los intentos de autolisis o de los intentos de suicidio son atendidos por el 061. En esta línea va a ser muy importante tanto la atención inicial, pero sobre todo porque una vez identificado que lo que ha habido ha sido un intento de autolisis, un intento de suicidio, se dejará a esa persona introducido dentro de la red de salud mental, con lo cual pensamos que es una muy buena manera de prevenirlo porque le daremos todas las herramientas necesarias para que luego pueda salir del proceso en el que se encuentra y sobre todo ser tratado. El gerente del 061, Eloy Villalba, ha explicado que estos psicólogos que se incorporaron el pasado 16 de enero y que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días del año, también podrán dar apoyo y asistencia a los profesionales del SAMU 061 que soportan una carga emocional alta en su ámbito de trabajo. Además ha detallado que en el servicio trabajan en estos momentos 950 personas. La idea más que hacer, o sea, la toma de decisiones para que trabajen sobre el profesional, más que por tener una incidencia alta en los profesionales, que algunas hay, pero están dentro de la media del resto de unidades sanitarias, es porque en el 061, en SAMU 061 tenemos un trabajo con una carga emocional muy alta y era una apuesta firme porque, bueno, como bien ha dicho la consejera, aquí se pasa de cero a mil y de mil a cero en cuestión de segundos y al final eso te lo acabas llevando a casa, uno que es enfermero del servicio o el director médico que es médico del servicio hace 20 años y era un instrumento, o es un instrumento muy muy necesario para que la calidad, principalmente para que la calidad luego de los cuidados, que no, de los cuidados y del tratamiento que da 061 no se vea resentido en ningún caso. El SAMU 061 gestionó 700.000 llamadas telefónicas en 2023. En relación con las intervenciones, asistió a 212.000 pacientes, un 4% más que el año anterior.